Vamos a ver una bailarina, vamos a ver una vueltecita, una bailarina Todo el mundo para abajo así, y el gusano se mola así Y el gusano se mata así, se mata así, se mata así Sube la cadera mami, sube la cadera mami, sube la cadera mami Y como se mata el gusano, el gusano se mata así, se mata así, se mata así Se mata así, se mata así, se mata así, que Gainet atraviesa Yo creo que la de rojo, venga para arriba, la de rojo, que te lleva la de rojo para arriba Hugo, yo creo que la de rojo me sube arriba maestro Hugo, Hugo, Hugo Y con ese movimiento tan sensual de la bailarina, ¿crees que habrá algún caballero que quiera pasar a bailar con él? Un caballero, no, un caballero, no Hugo, Hugo, Hugo Vamos a ver Hugo Hugo, Hugo Mueve la cadera mami, mueve la cadera mami, muévelo para abajo Y como se mata el gusano, el gusano se mata así, 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 se mata así Así Ahora quiero que me lo hagan lento, lento, lento para abajo Lento, lento, lento Que gallina tan traviesa No puede ver mi paloma Para abajo, para abajo y 162 Para abajo, para abajo ¿Por qué no la deja quieta? Son sacos Y con mi pano annazo Se pone la paloma 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 Se pone la palomita ¡Gracias! ¡Espantame la gallina! ¡Me desea no que se encembra! ¡Cómo vas ahí maestro! Vamos a ver la cana de rojo Yo quiero que me dé una vueltecita la cana de rojo ¡Jumbia! ¡Para abajo dice! ¡Espantame la gallina! ¡Espantame la gallina! ¡Que me pica la paloma! ¡Seo! ¡Cobre paloma! ¡Seo, seo! ¡Que ya ni se asoma! ¡Seo, seo! ¡Que mi palomita! ¡Seo, seo! ¡Que ya ni se asoma! ¡Yo quiero que me dé una gallina! ¡Y este es el sabor de regalores! ¡Y su chanchona! ¡Jumbia! ¡Y hasta enamorón! ¡Espantame la gallina! ¡Yo me voy a marchar muy lejos! ¡Sí, porque viéndolo bien! ¡Aquí en enamorón! ¡Me voy a marchar muy lejos! ¡De donde vive Ramona! ¡Para ver quién se anda rota! ¡Pum! ¡Pum! ¡No me friega la paloma! ¡Seo, seo! ¡Cobre paloma! ¡Seo, seo! ¡Que ya ni se asoma! ¡Seo, seo! ¡Que mi palomita! ¡Seo, seo! ¡Que ya ni se asoma! ¡Mira cómo la goza María! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Eh, eh! ¡Ay, oh, no, no! ¡Ay, ese es el sabor! Para abajo, 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 para abajo ¡Lleva la cámara, le llamo a otro! ¡Lleva la cámara ahí! ¡Ahí, ah! ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Cumbia! ¡Y con sabor! ¡Ray de su chanchona! ¡La gallina de Ramona! ¡Ey! ¡Que gallina tan traviesa! ¡Como lo goza el hombro a los tibales! ¡Venga, maestro, venga! ¡Así como lo bailan en Cencembra, miren! ¡Y el hombro a las cocas, el chino! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Hugo! ¡Allá está la escalera! ¡Por ahí estamos, por ahí estamos! ¡Bueno! ¡Cuba! ¡Ese es el chico, bueno! Oye, mami, me peleé con Rocío Porque Rocío me lo vi, perrito Con un perrito, pelotito, muy bonito Que yo lo quiero como si fuera mi hijo Lo acariciaba y lo peinaba Yo lo besaba, también lo cuidaba Dime, Rocío, dime lo que te pasó Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime, Rocío, dime, por favor Yo te estoy pidiendo una explicación ¿Por qué? Y en otra chica, mira cómo lo goza para abajo Ahí va, ahí está Cintura, mami, cintura Es que ya no lo gusta Ya no le gusta peludo Ya no lo quiere peludo Tema muy feo peludo Yo le borrezco peludo Y mira cómo lo goza para abajo Lento, lento, lento Lento, lento Ya no le gusta peludo Ya no lo quiere peludo Tema muy feo peludo Yo le borrezco peludo Y en la página de Santa Rosa Ya no le gusta peludo Cumbia, cumbia, cumbia Ray y su chanchona Mi mamá me peliez con Rocío Porque Rocío, pelú, mi perrito Perrito, peludito y muy bonito Que yo lo quiero como si fuera mi con Yo lo besaba, lo acariciaba Yo lo peinaba, también lo bañaba Dime Rocío, qué fue lo que te pasó Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque a todos los que están bailando Ya no le gusta peludo Ya no lo quieren peludo Se ve muy feo peludo Yo le borrezco peludo Porque... Y el camarógrafo ¿Cómo crees que le gusta ahí? Ya no le gusta peludo Ya no lo quieren peludo Se ve muy feo peludo Yo le borrezco peludo Y como va eso Peludo no lo quiero fuchi, 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 fuchi 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 Pelado peludo, perri pimpudo Pelado peludo, perri pimpudo Pelado peludo, perri pimpudo Pelado peludo, perri pimpudo Y ese es el sabor de Rey Álvarez Y su chanchona Yo quiero la de rojo arriba, vamos a ver la de rojo El de la cachucha blanca, vamos a ver Si se estuve arriba la de rojo, vamos a ver Y si no la queada, la pechita